¡Arranca quinta serie de la Liga Invernal Veracruzana! ¡Actividad de la Tercera División de Fútbol! ¡Villamoda campeón del fútbol de Chicoacen! ¡Reporte extremo con Roxana Suárez! ¡Capacitan a árbitros de fútbol en Jalapa! La información deportiva tiene un solo sitio. Más deportes nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche. ¡Gracias!